Nuestro editorial de hoy, de Enfoque Global, queríamos, lo hemos titulado El Darien, vivir o morir. Decir que Venezuela se arregló, escribía yo esta semana, cuando nuestros niños mueren al nacer, tenemos la tercera tasa de mortalidad más alta del continente, 25 muertos por cada mil, cuando los hijos de la patria registran los más altos niveles de desnutrición, cuando la deserción escolar es el pan de cada día y nuestros hospitales no pueden atender enfermedades renales, nuevas enfermedades que vuelven a aparecer como la polio, la malaria o mucho menos COVID o trasplantes. Lo que queda parafraseando Apocaterra y sus cuentos grotescos, memorias de un venezolano de la decadencia, es soledad, es anomia, errantes en el camino sin pena, ni gloria, ni infamia, decía la divina comedia de Dante. Dos Venezuelas, escribía igualmente esta semana, una que escapa y muere en el tapón del Darien, otra que muere por una cena, por una buena cena en el Ávila. Una víctima de coyotes fraude y trata de personas de codicia y violencia, otra que sube al Humboldt y enciende el Ávila en noches de fastosidad, otra que va en Ferrari, una que se come un cable, otra que no come nada, una que no gira la mirada a los miserables, canta y baila al son de Huisin y Yandel, otra que queda ignorada y abandonada al retumbar de sus miedos y sus entrañas. Una que se va y otra que se queda, cuando ambas quedan atascadas en el limbo, en el averno, en el abismo. Pero decía en nuestro artículo que llegará Beatriz, la representación del amor que encogió a Dante de la mano y se lo llevó al paraíso. Un amor ardiente que mueve el sol y las demás estrellas que nos recatará del laberinto y contrario a Ulises, a los populistas, a los que cantan y embarcan, nos regresará a casa. Abandonen la esperanza a todos aquellos, abandonen la esperanza a todos aquellos que entran en la perdición porque ya lo advirtió el propio Dante. El que vuelve fuera de ese infierno es aquel que tiene capacidad para mirar atrás. Aquí quería llegar. Lo ha dicho muy bien el doctor Calderón Berti, Humberto Calderón, tenemos que mirar atrás. La Venezuela que fue, la Venezuela que fue posible, la Venezuela que movilizó socialmente a los venezolanos, la Venezuela que fue próspera, la Venezuela que fue incluyente, la Venezuela que vivía en paz. Pero para lograr rescatar a Venezuela de esta violencia, de este infierno, tenemos que reflexionar y la reflexión pasa irremisiblemente por contribuir al proceso de rescate de nuestra cultura, del amor por nosotros mismos, que es en todo caso nuestra identidad, nuestra diversidad, nuestro mestizaje. Quiero darle las gracias al doctor Humberto Calderón Berti, que hoy, digno representante de ese linaje y esa prosapia, dio cátedra en este programa sobre lo que tiene que ser el futuro merecido de los venezolanos, que es vivir en paz, en convivencia, que es vivir en definitiva, en amor, en libertad y en democracia. Este ha sido nuestro editorial del día de hoy aquí en Enfoque Global. Los veo el próximo domingo por este mismo canal y a esta misma hora. Feliz día. Feliz día. Feliz día.